La Fórmula, eh chulo pa, eh come on. Hoy digo, a mí nadie me da nada. No pasa criticándome, esto está partidado envidioso. Y yo no le pido a nadie, nadie me pido. Déjeme mi talla, déjeme seguir mi vida, que si me va mal es mi problema. Si me va bien es mi problema. Cada cuán vive su talla, cada cuán con su sistema. Ay déjeme mi onda, onda, creo que es otra onda, onda. Y pa' todo aquel que a mí me tira, sigan esperando a que responda. Ay déjeme mi onda, onda, creo que es otra onda, onda. Y pa' todo aquel que a mí me tira, sigan esperando a que responda. Estoy pa' hacerlo a mi vender y no me importa lo que diga. Déjeme mi onda, cada cuán vive su vida. Se anda lleno de full es cuando toca no es cuando se pida. Tú estás pa' sila a la vuelta o a la ida. Ellos por la calle nos jugamos. Nos conocemos pero no nos saludamos. Pero no importa, sea la larga a la costa. Para ellos que hablen de mí no importa. Ay déjeme mi onda, onda, creo que es otra onda, onda. Y pa' todo aquel que a mí me tira, sigan esperando a que responda. Ay déjeme mi onda, onda, no estoy en otra onda, onda. Y pa' todo aquel que a mí me tira, sigan esperando a que responda. Si me va mal o me va bien, si me va bien o me va mal. Es un problema mío personal. No le puedo hablar, a base lírica te voy a matar. Si yo vivo mi vida es fenomenal. Déjeme mi onda, que ya estoy en otro lado. Quiere compararte conmigo, pero no puede. Versace, Gucci, Wendy, Mochino. Que si me va mal es mi problema, problema. Si me va bien es mi problema, problema. Y cada cual vive su paña, cada cual con su sistema. Otra bomba para que explote. Ay déjeme mi onda, onda, creo que es otra onda, onda. Y pa' todo aquel que a mí me tira, sigan esperando a que responda. Ay déjeme mi onda, onda, creo que es otra onda, onda. Y pa' todo aquel que a mí me tira, sigan esperando a que responda. Ay déjeme mi onda, onda, creo que es otra onda, onda. Y pa' todo aquel que a mí me tira, sigan esperando a que responda. Ay déjeme mi onda, onda, creo que es otra onda, onda. Y pa' todo aquel que a mí me tira, sigan esperando a que responda. Y pa' todo aquel que a mí me tira, sigan esperando a que responda. Y ya, 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 ya. Cagua con su sistema